Welcome to Learn Spanish with Stories. Let's begin. Empecemos. Grün dijo, Mi filósofo favorito es Kant. Pablo respondió, I really admire Nietzsche's work. Pablo respondió, Realmente admiro el trabajo de Nietzsche. Ren asked, What do you like about Nietzsche? Grün preguntó, ¿Qué te gusta de Nietzsche? Pablo answered, His concept of the Ubermensch is fascinating. Pablo contestó, Su concepto de Ubermensch es fascinante. Grün said, I find Kant's categorical imperative enlightening. Grün dijo, Encuentro el imperativo categórico de Kant esclarecedor. Pablo nodded. Both offer valuable perspectives. Pablo asintió, Ambos ofrecen perspectivas valiosas. Grün agreed, Yes, It's why philosophy is so enriching. Grün estuvo de acuerdo. Grün estuvo de acuerdo. Sí, es por eso que la filosofía es tan enriquecedora. Like and subscribe to get more Spanish stories in your daily YouTube feed. Hasta pronto. denke lá, o porque o tu te te te